Música Ese papel como de la mujer heterosexual pero que no cumple el patrón ese femenino sino pues que adoptabas muchas conductas masculinas y tal cuando me contabas de pequeña pues lo del barco lo de las actitudes que tú tenías que te ibas por ahí y a veces también que se confunde mucho esa actitud con la orientación sexual volvemos a lo que hablábamos yo cuando era pequeña que me confundía con un niño era una gracia familiar casi quizá porque mi ambiente extra conservador ese tipo de comportamientos o orientaciones sexuales o de género diversas ni siquiera se contemplaban no existían de hecho es que éramos como tres mi otra hermana y otra amiga y manejábamos motos tenía a mi amiga una cota 25 tenía hasta un car yo grabé espina la tuve súper pequeñita con 13 años no llevaba ni al suelo sí, siempre era como gracioso cuando era muy pequeña hablo de 9 a 10 años luego ya no, ya el 13, 14 ya no había sentido ¿Cómo shall we sing the Lord's on in a strange man? yo me aburría con las dinámicas de la chica normal me aburría pues quizá porque sí, a nivel estético no, en ese momento no lo veía pero no me adaptaba a esos estándares también en el desarrollo hormonal de la adolescencia yo siempre iba con retraso ¿no? tuve tetras hasta los 15 o los 16 siempre era como así como la pequeña ¿no? tenía algo gracioso, algo como divertido pero yo no lo veía Y nunca me atrajo un tipo de tipo así. Jamás. Siempre tuve historias con gente un poco fuera del circuito que me hubiera correspondido. Mi chico más largo era tremendamente femenino. Todos, casi todos los que he tenido. Siempre he sido un poco desastre con mamá de casa. Lo usaba sea normal, no me ha interesado simplemente. Siempre me busco las vías para hacer las cosas muy prácticas y de modo, bueno, podemos llamarlo masculino. Y yo creo que he hecho un poco de eso. He ido a mi rollo con muchas, muchas broncas, broncas, he tenido millones y broncas que yo no entendía porque decía, pero que estoy haciendo mal. Porque el hacer mal es no hacer lo que se esperaba de mí. No. 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 No.